vamos a tomar un poquito de video con este restaurador de bajas frecuencias de la marca crack audio para mostrarles esta instalación donde se incluyeron dos amplificadores crack audio aquí está el modelo cam 4120 ab con el cam de 1500 watts esta instalación de sonido la encontramos en la cajuela de un volkswagen jetta que se está exhibiendo en las finales nacionales marlos en el estado de hidalgo ahí se alcanza a ver un poquito del interior de este volkswagen jetta y al otro extremo nos encontramos un seat también con equipo crack audio este me parece que es el subwoofer más potente que tiene crack audio que es el de triple imán con una potencia de 1000 watts rms y en esta instalación también metieron dos amplificadores crack audio son los dos aplicadores de la serie b12 el de cuatro canales y el de un canal estos amplificadores andan en promedio entre unos 1200 a 1500 pesos sumamente económicos y funcionan muy bien no son ni para competencia SPL o para calidad de sonido pero en un equipo de uso diario funciona bastante bien sobre todo a un precio muy muy accesible y y y y y y y Gracias por ver el video.